Ahí está Don Rigo saludando ya. Camilo Guevara, ¿qué pasa? Ya estamos acá esperando. ¡Saludos! ¡Se llegó la hora! Buenas tardes a todos. Hoy venimos bien pipiriznay. Bien guaperris. Hoy se van a ver lo hermoso de los paisajes del Salvador. Cuatro conectados. Ya, ya me tomé cinco cafés esperándolas así que apúrense Don Rigo y aquí estamos ya presentes. ¡Ya estamos aquí presentes! No se apuran, dígame. ¡Ay, quería verlo! ¿Cómo se ve? ¿Oscuro? ¡Es el brillo tuyo! Estamos en lo más alto. El cerro más alto del Salvador. Vamos, vamos 27 conectados. Vamos compartiéndole en vivo para que lleguen más personas a vernos en esta hermosa tarde. Vamos compartiéndolo. Es que se están bañando. Hoy venimos bien bañadas. No hay nada. ¡Ay! ¡Si se fueron las gallinas de la Vilma para haber enseñado! ¡Pruébate que no se veía bañada! Y ayer ahí estaban. ¿Por ustedes que fueron? Sí. Allá andan volando. Allá andan volando. Bueno, esperen, las iré a traer. Si no, no vienen, dice Don Rigo. En helicóptero. En helicóptero, venga, traelo. María, estás hermosa. Gracias. Alberto Gómez, hola. Hola. Francisco, hola hermosas, un abrazo grande, gracias. Hola. Hola guapas, Marco. Voy a ir a asustar a Don Santos y a Don Dimas, dije. Vaya. Que guapa, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Israel, hola niñas bonitas. Hola. Hola a todos los que están conectados. Esta linda tarde. Hola hermosas desde Virginia. Hola. Nos vemos clarito ahí. Nos vemos clarito. Vamos, vamos, rápido a casa. Bukelecina. Saludos a las tres. Un gusto saludarles. Abrazos para todos. Muchas bendiciones. Saludos. Gracias. Saluditos. Desde México con ustedes. Gracias. Saludos hasta México. Hola. Hola, chicas. Bendiciones. Saludos desde... Chicago. Montreal. Montreal, Canadá. Tres princesas. Saludos. Gracias. Saludos, chicas. Están fantásticas las tres. Don Rigo. Gracias. Gracias, Don Rigo. Saluditos. Hola, hola. ¿Qué dice? ¿Cómo han estado? Yo soy el que les mandé los 150 que le dije que le dieran a Don Santos 20. ¿Y qué dice? ¿Cómo han estado? Oh, sí. Oh, gracias. Ya le entregamos los 20 dólares a Don Santos. Gracias. ¿Cómo? Estamos bien. ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué pasó? 79 conectados. Leslie Pineda. Amores bellos. Gracias. Gracias. Mis chiquititas. Melvin García. Hola, hola. Soy yo. Lentena se mueve. Hola, guapa. Saludos desde Houston, Texas. Saludos. 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 Vamos, mi gente. Vamos compartiendo el en vivo para que deseamos más. Sí. Que los arreglamos hoy. Hola. Hola a las tres. Están guapas. Un saludo desde aquí de Florida. Hola, saluditos. Un saludo desde Nueva York para esas tres hermosas chicas. Saluditos. Mi amor María, que mande un besito. Bravo, bravo. Me aparto. Nos apartamos. Ay, ay, ay. Vaya. Hasta con bombón se los manda. Saludos desde Maryland. Saluditos. Fallaron. Hola, preciosas. Están lindas. Gracias. Saluditos. Ya van a venir por aquí. Dice, qué bonito ahí al aire libre, don Rigo. Sí, aquí está. Qué bonito el lugar donde los hemos venido ahora. Es una gran prisa. Y hasta el cerro está al tigre. ¿Hemos caminado una hora para llegar? Un poco. De aquí donde estamos, ya les vamos a mostrar más adelante. Se ve toda la Zuncuyá para abajo. Se ve Zenzunte, se ve este... ¿Cómo se llama? Se ve los héroes de Santa Ana. Los de jardín, San Juan, la Zuncuyá. Se ve el río Torola, llegando a Lempa también. Y se ven estas hermosuras, por supuesto. Hola, bellas princesas hermosas las tres. Gracias. Hola, hola. Saluditos. Don Rigo, ¿qué estará viendo Jensi? ¿A dónde? La gallina. La gallina. Por allá anda. Por allá. Es que en la antena está un buen montón de cutes. Es que, miren, ve. Estamos aquí donde está la antena, ve. Y donde está esa antena se ponen unos cutes. Entonces ellos está viendo a la Jensi. Es que la andan siguiendo porque no se ha bañado. Ella ya la andan siguiendo. Me gustaría conocerla, dice Cristian. Vaya, vengase. Vaya, solo vengase. Me gustan. Saluditos. Los 100 conectados. ¡Bravo! 109 ya. Vamos, amigos, compartiéndole en vivo, dejando su like. ¿Si quieren una baileita también? Oígala, oígala. Siempre lindas las tres, por supuesto. Siempre hermosas, divinas, preciosas. Ay, qué bonitas. De acuerdo. Hola, me gusta su hermana. ¿Cuál? 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 Dígame cuál para entenderlos aquí. Hola, mis tres novias. Hola. Zapito503, saluditos. Saluditos. Hola, preciosas, ¿cómo están? Zapito503, hola, mis tres novias. Hola. Martín, hola, preciosas, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Aquí dándoles una tarde a ustedes. Una tarde alegre. Para que se diviertan. Con unos otros de payaso. Dice, han caminado mucho, pero vale la pena. Claro, claro. Era mentira. No, hemos caminado... Era mentira de la Yens y Don Rigo. Nomás hemos caminado como... Para arriba. Como unos cinco minutos. Tampoco. Unos quince minutos solo para arriba. Pero hemos venido descansando. El negocio hizo una media hora. Pollo quiero yo. Pollo, Pollo. Mándame un besote la chica linda de morado. ¿Quién anda de morado ahora? Usted, pues, obvio. ¿Quién anda de morado ahora? ¿Quién anda de morado ahora? ¿Cómo te parecen yo? Obvio que usted. A ver a quién anda de morado. Vaya. Púrese. ¿Se lo va a mandar la virma por yo? Púrese. Dice. Medardo Amaya. Hola linda. Saludos a todas las Zuncuyas. Saluditos. Vaya Zuncuyas. Saludos. Vaya Zuncuyas. Ya le vamos a gritar aquí a los cuatro vientos hasta que oiga la Zuncuyas allá abajo. Primera vez que las veo son tres estrellas que no dejarán de brillar en el universo. Bendiciones para las tres. Ah, gracias. Me desmayo. Eso no puede dejar de brillar. Gracias a usted. Ya, joder. Le saluda el pibe más lindo, fiel y sincero desde Mar de Plata. Saluditos. Saluditos. Don Rigo dice que escute. Es un animal. Jajaja. Son sopes. Son sopes. Unos animales negros. Son sopes. Conocidos por que a uno lo siguen cuando no se ha bañado. Es mentira. Son los que llegan cuando hay cualquier cosa. Son unos limpiamundos. Ajá. Cuando hay animales muertos. Son los que hay animales muertos que están. Jajaja. Nosotros decimos cute, pero hay quienes también nos conocen como por sopes. Sopes. De los sopes que es como la Wendy. Así como el sope de la Wendy. Uy, Jen, si yo no soy sope. Hola, hermoso. Saludos desde Nueva Jersey, corazones míos. Saluditos. Hola, hola. Qué hermosa. Gracias. A Donny. Beso a todas. Gracias. Saludos desde Los Ángeles. Saludos hermosas. Franklin Gomez. Saludos. Saludos chicas desde Los Ángeles. Pablo Rivera. Saludos. 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 Los youtuberos de Cristo con Luis. Y Maylin. Wendy. Saludos chicas. Dios las bendiga a las tres. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Solo voy en camino. Ok. Gracias. Mervyn García. Saludos desde Alemania. Saludos. Saludos. María, gracias por el besito y que no te echen carrilla tus hermanas. Dice, cutes son los zopilotes. Esa es la palabra correcta. Los zopilotes. Esa es la palabra correcta. Nosotros le decimos cutes, sope. Otras quedamos a correr. Saludos desde Virginia. María del Cid. Saludos. Siempre hermosa. Saludos desde Nueva York. Saludos. Gracias. Saludos. Ana Romero, saludos desde Los Ángeles. Saludos. Hola, guapas. Hola. ¿Y Don Santos qué lo han hecho? Ahorita en su casita, Don Santos. Aquí no llega, Don Santos. No. Está muy empinado para que venga Don Santos hasta aquí. Qué empinado. Mira. De aquí que pierde el sol, dicho. De costar. Ya, perdón. Guay. Una mosca tan rebelde como que no me he bañado. Es que no se bañó. Es que... Jaja. Y dicen que llega la que no se bañó. Y llega la que no se bañó. Ya porque le caiga el mosca. Aguacateo 503. Salud. 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 Saludos desde... Desde Nashui. Jaja. No, de inglés no me escriban porque yo no puedo inglés. De... Nasbi. No, no sabemos inglés, pero saluditos California. Israel Gutiérrez. Saludos desde Popotemonto. Saluditos. Popotemonto. Ahí sí dice. Popotemonto. Saludos. Melvin García. Hola, hermosa Rolando Pérez. Hola. Saluditos. Fernanda López. Eso... Eso no es un beso más fuerte, pues. Vaya, vaya, vaya. La maté. Vaya, Wendy. Jensi, eres el amor de mi vida. Vaya, bravo. Vaya. Saludos. Dice, soy de Guatemala. Uy, muero por una de todas. Hola, hermosa a las tres. Saludos desde Nebraska. Saludos. Saludos. Yo desde Nebraska. Saludos a la Abrini. Saludos a la Abrini. Saludos a la Abrini. Ya la va a estar viendo. A la familia López. A la familia López. Saludos a la familia de Reconcia. Yo los conozco, esos animales como sopilotes. Sí, es que aquí se les dicen sopes, se les dicen cutes y también sopilotes. Vladimir Cruyensi, mi amor. Saludos. Dice, Pepe sopes, sopes es un platillo... Es un platillo mexicano. Ah. Es un platillo mexicano, dice. Vamos a ir a probar ese platillo mexicano. No sabíamos. ¿Qué hicieron al viejito? Dije, hoy está en su casita Don Santos descansando. Saludos a mis tres hermosas princesas, las amo. Saludos chicas desde mi casa, Roberto Mancia. ¡Saluditos! ¿Cómo están chicas que han hecho de bueno ese Don Rigo? Saludos. ¡Ay! Solo dormí. De bueno, de bueno. Solo trabajo en la casa. Lavar, barrer, cocinar, comer. No, no es tan bueno eso porque solo es oficio. Quiero levantarlo porque me agacho. Ahí está. ¿Ves? Saludos. Unas disculpas ahí, pero es que estamos arreglando el equipaje. Dice, saludos, todas están hermosas, José. Sin duda. ¡Saluditos! Dice, Jensi, eres una belleza. Saludos desde Nueva York. Gracias, saluditos. Selena Castillo, saluditos. ¡Saluditos! ¡Hola, princesas! ¡Qué bonitas están! ¡Les mando un saludito y un abrazo! ¡Muchos besitos! ¡Gracias, gracias! ¡Saluditos! ¡A cómo venden la troca! ¡Hola, saludos! Un saludo desde Michoacán. ¡Saluditos! De Michoacán, ¿lo ven? Un saludo desde Forma de Florida. Para las tres chicas guapas. ¡Gracias, saluditos! 158 conectados. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Uy! Saludos, Juanita. Siempre veo sus videos, José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! Un besito, Vilma. ¡Hola! ¿Cómo se llama la de vestido rojo? Yo me caso con ella. Se llama Vilma Guadalupe. ¡Rosado, eh! Se llama Vilma. ¡No! ¡Vilma! ¡Kévin González! ¿Me puede saludar? ¡Saluditos, Kevin González! ¡Saluditos, Kevin González! ¡Saluditos, Kevin! ¡Bueno, cuéntenos! ¡Cuéntenos! ¿Cómo están? Ajá. ¿Qué han hecho hoy de bueno? ¿Qué hicieron toda la semana? ¿Con qué comieron? ¡Ya se bañaron! ¡Ya se bañaron! ¿Qué están haciendo? ¿Qué te importa a vos? Pues sí, queremos saber. A nosotros dos y nos importa la gente. Francisco Barrientos, soy salvadoreño, orgulloso de ser salvadoreño. 100% salvadoreño. ¿Quién te está diciendo? ¿Quién te está diciendo? Ayer mi pareja que ella de Honduras va. Es que bien metida. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, va que lo acaba de decir en vivo y en directo, Vilma. Pues bien metida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bien metida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a llevar Júybole! ¡Ustedes tres se ven tan lindas que me gustaría platicar con ustedes tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le gustaría platicar? ¡Hola, saludos desde Maryland! ¡Soy de Cucurucho! ¡Manuel Barrera! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Aquí estamos en Cucurucho! ¡Aquí estamos en sus tierras de Cucurucho! ¡Uy! ¡En el mero cerro! Se viene de frente el teléfono. Real hambre de amarra y amarrate allá. Dice Roberto Mancia. ¡Saluditos! ¡Estoy enamorado de la de Morado! ¡Uy! ¡Estoy enamorado de la de Morado! ¿Quién anda de Morado ahora? ¡Usted pues! ¡Ay! Me hubiera puesto rojo mejor. ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? Y la Caro allí los estará viendo para mandarle un saludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con imaginación te vendí! ¡205 conectados! ¡Woo! ¡Ah! ¡Saludos a Marco Antonio Solís que nos está viendo! ¡Ja, ja, ja! ¡A Marco Antonio Solís! ¡Saluditos a Capaz de la Sierra! ¡A los Buki! ¡A los Temeranos! ¡Ja, ja, ja! ¡A Nayib Bukele! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Mi amor! ¡Al presidente de Estados Unidos! ¡Qué va a decir la Gabriela de Acuarde! ¡Cállate! ¡Saludos desde Dallas, Texas! ¡Saluditos! ¡Saludos desde Nebraska! ¡Siempre he mirado sus videos guapas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Saludos hermosos a las 3 desde Maryland! ¡Saluditos! ¡Saludos desde Nebraska! ¡Eva Dima! ¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola baby! ¡Bien! ¿Cómo están? Aquí estamos con todos los poderes, con todas las energías, transmitiéndoles alegría a todos ustedes, platicar con todos ustedes, gracias por estarnos viendo. ¡Ahí quédense, sentaditos donde están! ¡No se vayan! Miren que ahorita nos están viendo, nos ven en videos, pero ahorita nos están viendo en vivo, en directo. Aprovechen, aprovechen ahorita que no es de todos los días. ¡Sí! ¡Pero es mi mamá! ¡Pero es mi mamá! ¡Pero es mi mamá! ¡Pero es mi mamá! ¡210 conectados! ¡No se vayan a ir, por favor! ¡Hay tese! ¡Estamos compartiéndole en vivo! ¡Saludos desde... ¡Uy! ¡Los mangos! ¡Saludos desde México! ¡Saluditos! ¡Saludos hasta... hasta... hasta México a la Kimberly Loaiza que nos está viendo! Jen sí es muy tímida. ¡Sí! ¡Saludos! ¡No! ¡Pero molesta mucho! ¡Mira! Hoy trae gorro, no me va a estar jalando el pelo Jen. ¡Deja! ¿No estés jodiendo? ¡Y telen! ¡Saludos desde Houston! ¡Ay! ¡Yo me caso con la que esta soltera de las tres! ¡Muy hermosa! ¡A ver quién esta soltera! ¡Ya! ¡Quítase para que miren el paisaje! ¡Ay, si esta soltera! ¡Miren! ¿Ves que lindo se ve? ¡Alla donde esta este rio que estoy apuntando? ¡Es Torola! Es Torola y el que está más allá este otro es torola también y este otro aquí es el cielo y aquí estoy yo entre medio del cielo saludos desde houston hola preciosa les saludo desde san andrés regalenme una hermosa voy a decir una sonrisa es mango en vivo miren hoy tenemos mango dice evelyn rivas hola gusto de ver la jovencita ya dejé mi like gracias 224 hoy vamos a comer mango porque no provoquen mango indio quien va a querer fresquita de mango muy pronto quien va a querer fresquita de mango viven estos magos no son nadie si no se perdió ¿qué ha pasado? hay trabajo no es no, allá abajo sí allá abajo desde la juncuida los están viendo que tal entonces nosotros donde andamos les dijeron hola mis tres querubinas que es querubina saluditos saluditos está riquísimo este mango saluditos nenas como está Jens y las otras dos nenas dice hola estamos bien gracias a Dios bien comiendo mango nosotros no perdemos el tiempo estoy enamorado de la de azul saludos desde nueva york ahí se la dejamos solita saludos gracias está bien andan tal hola preciosas como están como están les saluda Chavo saluditos Chavo saluditos Chavo dice de donde son de El Salvador somos del departamento de San Miguel ubicados en la Zucuya no y no voy de San Juan saludos para todas ya ya le di su like de aquí de Houston Texas gracias saluditos Marvin un saludo para para piedras negras guapas gracias saluditos dice hola hermosa soy adicto a sus videos saludos a Don Santos gracias saluditos salgo de igualte dame dame yo primero dame esta bicha se pelee ya man dice me pueden mandar un beso vaya bicha un beso beso con el guase brima salud ay señor bendito perdóname saludos guapas José López saludito José dice Metapaneco 503 usa la de azul estoy enamorada de ella vaya un saludo pa y tu corazón y tu corazón como te llamas cual cual yo me llamo Vilma ella se llama Wendy y la amarilla amarilla yense son muy bonitas gracias saluditos hola niñas hermosas las las saludo desde Pensilvania de parte de Juan Carlos Franco la persona que nos está gritando por si los está viendo desde la juncilla Camilo Guevara Buendita hermosa hola Camilo que tal yo estoy comiendo unos deliciosos tacos mexicanos ay que rico mandenlos la receta queremos probar los tacos mexicanos para hacerlo no yo los quiero probar hechos allá no pues llévense la amarilla para México para que los vaya a probar allá Jensi te amo un saludo de Alex desde Lima Perú gracias saludos vénganse las 3 para Argentina 4 4 aquí pegamos un solo salto mira los mandalos un helicóptero está fácil gente más de un helicóptero aquí tenemos demasiado espacio demasiado espacio para que aterriza el helicóptero y solo lo subimos y lo vamos que nos toca una bajada tremenda a la abuela voy a ir a la cuncuya a la cuncuya de hola saludos desde Santa Ana don Rigo desde Santa Ana la está saludando saluditos dice Osmar de la O hola saludos hola saludos hola Osmar de la O saludos saluditos un saludo a piedras ¿a cuáles piedras? Marvin Daniel saluditos José Ramos hola ¿cómo están? hola ¿por qué está enojada Jensi? dice aguacatero 503 es porque está comiendo mango es que ahorita está ocupada ella dice un saludo a Matías Andrés porfa saluditos Matías saludos a Don Rigo desde ahí se mira el pretil ahí está ahí nomás está bajito ahí abajo está quieran que pudiéramos estar más alto ¿y para qué? vaya subes de la antena me muero ahí arriba soy panameño saludo para las tres saluditos saluditos Modesto marque un besito de las tres hasta Virginia yo el beso lo voy a mandar con un zapilote bueno ya que vayan volando que van a estar de los mundos dice la de morado me gusta a mí dice Selvin Martín la de azul dice ¿y cuál fue? saludos a todas pero Romelia Ramírez hola hola saludos y potas desde el sur Carolina saluditos Andrés saludos desde Canadá soy de Ecuador saluditos dice no ignoren mis saludos por favor quiero la de azul vaya aquí la tiene la de azul metapaneco saluditos no comiendo mango metapaneco 503 ahí está la amarilla ya con su saludito está rico es igual dice Roberto Mancia yo también soy de cucurucho dice vaya saludito bueno aquí estamos en sus territorios yo soy yo soy Bad Bunny entonces hola Bad Bunny déjenos una canción déjenos una canción ahí creele y ahorita estoy escuchando música de los temerarios conjunto primavera ya lo van a hacer llorar ya nos van a mover nuestros sentimientos vi los videos que los visitó Luis del canal de nuestro El Salvador ah si oh si fue una hermosa convivencia convivencia que tuvimos saluditos para ellos saluditos para ellos todos para Tefi si encaja nos está viendo manden un saludo a piedras guapas saluditos saluditos a piedra dice Metapaneco 503 ala de azul dice si aquí está ala de azul quiero un beso de la que está atrás hoy nuevo Santiago Olivera vaya María vaya María te dejamos sola bienvenido sea vaya ahí está el beso es porque se ve más duro ux mamacita de rojo la misma gracias saludos desde Michigán saluditos Camilo Guevara saludos Jensi Vilma y Guendita gracias saluditos Camilo Guevara pregúntele a Jensi si quiere ser mi novia Carlos Hernández Jensi dice Carlos Hernández si quiere ser su novia hola hermosa ya comieron si bien comidita venimos Romelia Ramírez soy nueva me saludan saluditos Romelia bienvenida bienvenida saludos amores soy saco dice la pobre Jensi solo la nariz saca es que está María no se pone adelante ya la vamos a tirar adelante chicas quiero café dije don Rigo café quiero yo dijo majelinito también otra vez vamos a hacer café solo para dice Alan hola mis amores bellos hola hola invitación aquí a Zacatecas México vengan aquí les doy posada vamos por ahí vamos a ir a conocer vamos a ir a conocer México México de México pero quiero con chile seguro con chile sí con chile los queremos pero con chile es el más picante hola hermosas hola porque no ponen el teléfono atravesado Pablo Rivera es que así nos gusta más nos gusta al ratito lo ponemos atravesado espere para que agarrele la vuelta Evelyn Rivas saludos desde Arlington Virginia saluditos Evelyn saludos a Jensi estoy enamorada de ella me gusta el azul mándenme un beso mis amores Vilmita mándame un beso dejamos sola ahí está y mira para un lado la misma a ver por qué hola hermosa saludos saludos las tres especial a a Windy Cornelio Hernández a Windy dije saluditos dice hola hoy el jardín se quedó sin flores ay no la zunculla la zunculla se quedó sin flores no entendió los jardines se quedaron sin flores ah boom jajaja 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 saludos muchachas desde el sur Carolina veo todos sus videos gracias gracias se olvidaba se olvidaba jajaja se olvidaba jajaja saludos a Piedras Negras desde acá las miramos guapas gracias hola saluditos oh así se llama el lugar jajaja jajaja saludos hola hermosa Gustavo González hola los saludos desde el puente Golden Gate en San Francisco desde San Francisco Saludos para las tres desde Panamá Saludos Soy de Puerto Rico Quiero un besito de la de Azul Y porque aquí también un beso Un beso tuyo, no de nosotros ¿Cómo están ricuras? Bien, bien, dice Me saludas, soy de México Saludos hasta México Saludos hasta México, Romelia Ramírez Don Rigo, chicas, quiero ir ahí Vaya, véngase Véngase, está cerquita Traigase el, ¿cómo se llama? Mira el sol, cuénti El bravo Véngase con el bravo No hace falta el bravo Tienes que le ponga el sol Vamos a mostrar el atardecer, mira Va, te voy a voltear la cámara Miren Miren dónde estamos, ve Aquí está la antena De red, claro Allá debajo está la de Tigo Aquí está Allá está perdiendo el sol, miren Qué lindo se ve Ay María, con vos no se puede hablar Allá está la Zuncuya, miren Todo Este cajerío que se ve acá Todo esto Es la hermosa Zuncuya Y aquí me lo voy Sí, pero Irma, quieren ver el paisaje Allá Miren, ve cómo se mira de precioso el sol Los cerros, cómo se ven Hasta como celestitos, pálidos De lo lejísimos que están Uy, vaya Nos vamos a ubicar de nuevo ¿Qué dices, Irma? ¿Caíste, María? No Así era, va Ahí estaba, va María, mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jensi Dice Me caso con Jensi Dígale, por favor Jensi, me caso con ustedes Vaya ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Dice la Jensi Dice Puro coquete en vivo Y las que están en la pantalla Dice Saluditos ¿Quién de las tres se tira más peos? La Vilma Aquí la están viendo La de azul La de rojo Dime cuate Aquí está el mango Dice Las mujeres salvadoreñas Son las mujeres más hermosas del mundo Gracias, gracias Sí, es cierto Saluditos Guau, qué hermoso paisaje Saludos desde el estado de Nueva York Te mandan una copa, Jensi Una copa de cerveza Pero es de oro Dice Saludos desde Nueva York Me gusta la Karateca de azul Dice La María Hola, buenas tardes Saluditos Hola, José López Saludos Yo soy mía Yo soy mía, mía Yo soy mía Las tres princesas Las no Linda Las tres primeras Linda Linda Las tres primeras Saludos Saludos Amos la de azul Saluditos Hola, hermosa Saludos desde California Qué ricos mangos Sí, también Mira, cuando le hago para adelante Se pone todo lo que es el cielo Y después Se va a hacer ese chale Sí, es que nosotros hacemos El ¿Quién será que está gritando? Ya no es un cuya Saludos muchachas hermosas Saluditos Saluditos La de verde ¿Quién anda de verde ahora? Nadie Ahora nadie anda de verde Vicha, como que ya se va para acá Aquí Tienes que darle vuelta Yo soy mía, mía La de morada es mía Gustavo González Saludos Pilar González de nuevo 292 conectados Vamos amigos Dejando su like Por favor Quiero mango Dije Don Rigo Vaya Mira, hay quien dejó Ese mango más amarillito allá ¿Y quién es el mango? Sí, sí Nadie puede ir a tocarlo Yo sí Si yo quiero Uy Uy, María Me asustaste Uy, María Uy, María Uy Ay, Dios La cara La cara La cara Quiero llamar Me asustaste No, Vilma Se ve que el lío Como que venía Algo encima De ella Ay, no Es que no sé Se sienten Ya está conectado Vamos, vamos Le vamos a hacer una bailarina Por favor No se vayan Uy, ya bajaron 20 Es más a la alegra Más el gran brinco Que yo pegué No se vayan No se pueden quedar A ver esta belleza Saludos desde Los Ángeles Mándenme un besito Vilmita Filma, yo quiero ver el pedacito Y cómo lo va a ver Hasta que lo encuentre Saludito Hola, buenas Saludos desde Chile Muy lindas las tres Gracias Saludito Gracias Ah, no, ya no Ya no sale Osmar de la Ollo Quiero mango Ahorita está la época De los mango Vénganse 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 Puro coquete En la pantalla Yo soy Mía Dice Que no se pelan Los mango Dice Sí Sí se pelan Pero Pero la cascada Está la más vitamina La vitamina A La vitamina C Que pasada Dice Dice La de morado Me encanta Dice Vaya David Portillo Quiero mango Es lejos De aquí de su borrucha Vaya saludito Vaya Mira que hay un montón De palos de mango ¿Quién le ha dicho? Que vaya a bajar al palo Le ha dicho Mire No pues sí Buenas noches guapas Saludos Buenas noches Saludos desde Chile Muy lindas las tres Saluditos Para que sepa lo que duele Chicas Ustedes se tiran peor No Fique Nosotros no Pero ella sí Fique no digo nada Porque no le voy a contar A la como son ellas dos Se les cuento Dice que va a parar Para un Soy de Metapan Santa Ana Vivo en Nueva York Amo la de azul Saluditos Saluditos Chicas Ustedes Ya lo leí Yo me voy a casar con María Porque es la única Que puede hacer tortillas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo dicen? Que no puede No, yo puedo hacer tortillas Manden saludos a Piedras Negras Porfa Saluditos hasta Piedras Negras Saluditos hasta Piedras Negras ¿Qué les dijeron? Ya dejé mi like Y compartí su en vivo Gracias, gracias Saluditos Ya di like Y compartí su en vivo Gracias Para que usted sepa lo que duele Chicas Ustedes Que barbaridad Esta está derrumbando Dice Saluditos Bonitani Hola, me saludan Hola, saluditos Saludos David Portillo Saludos desde Cucurucho Saluditos, José No, David Yo soy de San Miguel Pero estoy en Norte Carolina Lea, ya vengo Saluditos Dice Dice Pregúntele a la llencita Si se quiere Si quiere ser mi novia Mira, aquí está Aquí está ya Vaya, sí Martín Ainara Palma Hola 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 Saludos desde Nueva York Desde Nueva York Saluditos Dice Jensi te amo Un saludo de Alex Desde Lima, Perú Saluditos Saluditos Dice Hola 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 Mira, mira, mira Se puso bueno esto La chaparra Dice Con Luis iré para vernos Dice Vaya, vayas Saludos y bendiciones Muchachas hermosas Desde Maryland Yo soy de la Zuncuya René Vázquez René Vázquez Desde Maryland De la Zuncuya Vaya, saluditos Saluditos Ahí somos de la misma Zuncuya Soy Hola Guira Soy Catracho Pero la saludo Virginia Saluditos La novia de Don Santos Dice La Wendy La Amarilla Dice Elisa Salúdeme Saluditos Elisa Las tres son muy bellas Dice Hola Billita Eres mi amor Platónico Saluditos Ay Ay Julia Herrera Me volví Me volví a conectar Porque si no me saludas Me desconecto otra vez Adiós Saluditos Julia Herrera Sí Saluditos Saludo a Nelson Reyes Saluditos El paso de la jaiba Te va a morder Hacerlo Deme en manguito Dice Ya le vamos a dar Dice A las tres me las voy a llevar Para México Para llevarlas a cenar Unos deliciosos tacos Vaya Ay como quisiera tacos de México De México Saludos señoritas hermosas Especial a la mamacita linda Díazul Saluditos Soy de cabañas Saluditos Hola buenas Sebastián Buenas 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 Sean todos bienvenidos Saludos Saludos Alonso Cabrera Saluditos Saludos desde Palizades Nueva Yercia Saluditos Dice Las dejaré por un ratito Vaya pues Tómese su tiempo Allí regresamos Al ratito Cuando vaya otra vez A mi país Quiero conocer las niñas Vaya Bueno Así sea Primera de 20 días Dice Saludos de Daya Texas Aquí mirando un rato A las chicas Más hermosas Yo soy de Chalatenango Saluditos Desde Chalate De Atiquisa Mira Chalate Vamos a mandar la amarilla Para Chalate Ahí están los de Chalatenango Aquellos ven Los que están allá No Iré con Luis De Chalatenango Iré a ver a la amarilla Dice Gracias Soy de Argentina Saluditos Saludos Saludos Hola saludos Desde México Dice Quiero proponerle Matrimonio a Yelcy Ales desde Lima Perú Vaya Vaya Vamos a comer Tamales Dijo Don Santo Los dejaré solos Estoy lejos Pero detrás De ustedes Carlito Es el pollito Mira el sol Ahora Cómo se ve Si está Lombran Saludos al viejo De las pelotas De toro A Don Santo Saludos María Me deja mango Hay tirolas de mí Niñas Niñas truchas Están buenas Las tres Gracias Gracias Saluditos Gurboni Gurboni Estoy enamorado De María Soy de Metapán Santa Ana Vivo en Nueva York Vaya Saludos Metapán Metapán ¿Dónde fuimos aquel día? Mario Dolores Iraeta Wendy La más viral De un cuarto ¿De dónde? De las pelleas 282 conectados Saludos 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 a todas Las personas Que nos están viendo Saludos Desde Virginia Saludos Y potas guapas Saludos Preciosas José Orellana Gracias Saludos Saludos Por saludarme Yo sigo su canal Gracias Gracias Saluditos Dice Camilo Guevara Llego pronto Mi guendita A verlas Vaya Aquí lo esperamos Hola Saludos Siempre los veo Y dejo mi like Gracias Hola Saluditos Hola Me saludan Me llamo María Saluditos María Saluditos María A ver si Queda la Señor gallina ¿A dónde? A mí A mí A mí A mí A mí A mí Me gusta La de Rosado Saluditos Saludos Desde Ecuador Saluditos Un beso Dice mi sobrino Beso Saludos Desde Spring Me gustan Sus videos Saludos Saludos Y bendiciones Muchachas hermosas Desde Maryland Soy de la Zuncuía Saluditos Quisiera hablar con María Dice Andy Lía Saludos Dichas ¿Cómo están? Estoy en vivo Saluditos Dice la María Dice la María Que ahorita Están en vivo Dice mi sobrino Dice mi sobrino Dice mi sobrino Saludos 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 y bendiciones Muchachas hermosas Desde Maryland Soy de la Zuncuía Saluditos Pronto pronto le estaremos llevándome vivo desde lo más lejos desde Estados Unidos Marielena No sé qué pasó Ay no me estés pegando así hombre ¿Qué pasó? Atrás de la María Elena María linda morena Mándeme un saludo Me llamo Solo Saluditos Quito ese buen ¿Qué va a ser? Sarai Rivera Hola Dice Salúdenme por favor Soy suscriptora nueva Ana Ortega Saluditos Saluditos Ana Ortega Gracias Bienvenida Qué bonitas que están Teo el gato Gracias Gracias Cristian Calle Saludo Saludos desde Chicago Hermosas Dice Carlos Alemán Hola Le saludo a Carlos Alemán Alemán Desde Maryland Saludos familia Saludos Saludos Estamos Alemán Hola chicas preciosas Un saludo desde San Diego, California Saluditos Hola buenas hermosas saludos desde Salinas, California Un fuerte abrazo hermosa Saluditos Sarai Rivera Las quiero Gracias Gracias William Alizaga Mándame un saludo Me llamo Sol Saluditos Sol Saludos desde California Saluditos Mándame saludos Me llamo Jonathan Saluditos Jonathan Saluditos Jonathan Saluditos Saluditos Hola me saluda Soy nueva suscriptora Saluditos Bienvenida Saluditos Samantha Gracias Gracias a todas las personas Que se están Suscribiendo Suscribiendo Muchos saludos Gracias por todo el apoyo Que nos dan Sarai Rivera Gracias por saludarme De nada Es un placer Obténtico Hola bombón Obviamente aquí lo tengo ¿Estáis solteras bebés? Me iba a dar un infarto cuando vi Cuando vi que cuando oí mi nombre Muchas gracias por saludarme Oh De nada Es un placer Ana Ortega Samantha Hola Hola Saludos desde Chile Saluditos Alberto Fernández Hola 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 Fabián José Acosta Mis saludos no los leen Saluditos Fabián Saluditos Fabián Dice Eh Vales Me saludan Dice Saluditos Saludos desde México Saluditos para México Para todo México Saludos desde Cancún en México Saluditos Yo quiero conocer Cancún Con unos taquitos picantes Con las ganas de conocerlo Se van a quedar Que deseos María Saludos de Sonora México Me voy a suscribir Estar ahí Rivera Gracias Suscríbanse Ahí es facilito Activa la campanita Activar y activar todas las campanitas Y compartir también Activa la campanita Vale Ay Pichamabuchinchera Dice Desde Las Vegas Para mi tía Salvador Saludos desde Las Vegas Saludos Hola Un saludito a las dos Saluditos Saluditos Alberto Fernández Gracias por mandarme saludos Saludos desde Cancún Saluditos Saluditos William William Las amo Gracias Gracias Hola chicas Les mando saludos desde México Besito para las tres Hola hola Saluditos ¿Me saludas? Saludos 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 para Wendy Desde Nueva York Saluditos Saludos a Armando Sánchez ¿Qué estás haciendo? ¿Me voy a suscribir? Alberto Fernández Gracias Suscríbase Allí es facilito Chicas ¿Por qué no tienen a Don Santos con ustedes? Es que al lugar que nos venimos ahora No era conveniente traer al viejito Porque es muy difícil subir aquí donde estamos Por eso no lo trajimos Estamos muy retirados Cuando estemos en otro lugar más cerca Más fácil de llegar Podemos tenerlo presente Las chicas súper poderosas Saludos desde Perú Saludos 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 cordiales niñas Dios les bendiga Gracias Gracias Igualmente Bendiciones para todos Jorge Hola 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 ¿Cómo se llaman? Mis lunitas Yo me llamo Wendy Vilma María María ¿Cómo llaman los coyotes? Te manda Saludos desde El Salvador Es un niño Vilma Están gritando allá abajo ¿Coyotes zómbichos? Un coyote es eso Va que gente que está gritando Las amo Gracias Gracias Evelyn Riva Hola Samantha Bienvenida amiga ¿Están solteras las 3? Don Rigo Bueno Hora del bailecito pues ¡Baile! ¡Que comience el baile! ¡Nos están pidiendo baile! Ya vamos a bailar Vamos a dedicarles un bailecito en esta hermosa tarde del domingo Para que se les alegre la tarde Vamos a preparar el La disco Vamos a Antes del baile Les vamos a mostrar el río Torola Ahí está el río Torola Miren Vamos a verlo Este exactamente Este es el río Torola Ve Casi va llegando a la junta Allá es donde hemos ido a hacer videos Bañando Pescando Bien bonito aquí donde estamos Ve Como se ve a lo lejos el río Torola Y allá abajo está la zoncuya ¿Ves? Todo ese caserillo que se ve allá es la zoncuya Allá abajo vivimos nosotros Oh de aquí creo que se ve mejor Oh aquí es el pretil Miren Acá Donde están estas casas Estoy apuntando Ahí el famoso pretil Que menciona don santo ¿Van a bailar vicha? Música Volumen Oye que sabrosura Y como dice Dicen que la marxecilla La tiene su celular Dicen que la novio niña Ya no empieza a controlar En los estados turinos Todos tienen celular Y en el templo de Manaca Me lo quince a robar Y a mí me lo robaron Anoche Vamos a ver, Fernando ¿Ya quedé? ¿Cómo eres amor? Es el problema que sí No había por identificar Sin novio hubiera comprado El famoso celular Cuando yo bajara el baño Para ir el solar Esos días me se chupa No le llegaste a pensar Recuerda ¡Adiós! ¡Bailarines! 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 ¡Muy bien! 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 Ana Ortega Una medalla número uno para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluditos! Oscar Ortiz ¡Saludito! ¡Saluditos! ¡René Díaz! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Santiago! ¡Qué bomboncitos! ¡Saluditos! ¡Hola chicas! ¡Hola! 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 ¡Santiago de Argentina! ¡Me manda un saludo! ¡Israel Iraeta! ¡Saluditos Israel! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Saludos desde Baja California, México! ¡La de Rojo! ¡Muy bonita! ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Saludos hasta San Miguel chicas! ¡Saluditos! ¡Saludos desde Colombia chicas! ¡Saluditos! ¡Hasta Colombia! ¡Saludos desde Texas! ¡Saludenos! ¡Antonio Reyes! ¡Saludos a todos los de Texas! ¡Manda un beso Brasil! ¡Besos besos! ¡Besos besos! ¡Besos besos! Me saludan y una pregunta. ¿Qué hacen en el en vivo? ¿Qué hacen en el vivo? En el en vivo Aquí conversando René Salazar Hola, hola, hola Estados Unidos En donde ¿Qué país es de noche? ¿Qué país? ¿Qué país es de noche? Australia España Yo soy de Guanajuato Irapuato Guanajuato ¿Qué tal Bukele? Saludos Gonzalo Barrera Me saludan José Lemus Hola, saludos Buenas noches chicas desde España Saluditos, buenas noches Qué guapas son Gracias, gracias Viva México Ana Ortega ¡Que viva! Santos Estás hermosa Wendy Gracias Bendiciones para las tres Dice Saluditos Saludeme Wendy Usted me gusta mucho Me encantaría ir a conocerla en especial a usted William Miranda Saluditos Saludos desde España Dice Saluditos Dice México o Estados Unidos Los dos Saluditos para México y Estados Unidos Saluditos Saludos desde Dallas Texas Saluditos Todos de entero Después Vean Dice Riqui Tiqui Riqui Tiqui Sasa Chapusa Ella lo mueve así Riqui Tiqui Hola Vamos Vamos a cazar Hola hermosas Me gustan las tres Hola Saluditos Valeria Sánchez Hola 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 saludos Hola Jesús Rodríguez Yo soy de México Saluditos Saluditos Marisol Núñez Hola saludos Hola saluditos Guillermo López Chica Las dejo Pero ya dejé mi like Gracias Gracias Saluditos Liliana Morales Son del Salvador Si Si Del Salvador Viva las mexicanas Hermosa las tres Gracias Saluditos Que viva México Chicas Saluden a mis amigas Hasta Santarita En la frontera De Achadura Achadura De Achadura Saluditos Hasta la frontera De Achadura Aquí lo vamos a poner Aquí lo vamos a poner Aquí se Da 50 Adiós Mira Regalas Estamos perdidas Hola soy nuevo seguidor Hola soy nuevo seguidor Hola bienvenido Bienvenido Que clarito se ve aquí Vamos a cantar Hermosa las tres Carlos Carlos Javier Saludos 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 desde Virginia Saludos 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 desde Argentina De un paraguayo Saludos Hola soy nuevo Hola soy nuevo Hola soy nuevo Bienvenido Bienvenido Eidan Mollano Bendiciones Bendiciones para ustedes También Ana Ortega Hola hermosas Hola Saludos Ya perdió el sol Saludos desde California Saluditos Arriba El Salvador Un grito para todos los que son de El Salvador Dice Wendy porque tiene miedo Le pegan verdad Saludos Saludito No tengo miedo Hola chicas hermosas Saludos Yo soy de Nuevo León de San Juan Pero estoy en los Estados Unidos Saluditos Saluditos Hola hermosas Viva México y Argentina Por los ricas empanadas Saluditos Que viva Dice Morías Que ocupan para viajar a México Ocupamos Pasaporte Pisto Avión Pasaporte ¿Qué horas son allá? Dice A las 6 y 6 Aquí son las 6 y 6 de la tarde PM de la tarde Ya para oscurecer Dice ¿Qué lugar es ese? Aquí es el Cucurucho San Miguel Saludos hermosas desde Monterrey Saludos Saludos Hola chus Arriba El Salvador Que viva Que viva El Salvador Saludos Saludos Dice Bellas No se dice nosotros Se dice nosotros ¿Quién es nosotros? No se Nosotros La gente Es nosotros Saludos desde Houston Dice Pou No me hacen caso ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Vilma Yo me llamo Wendy María La María La Viral María Las quiero mucho Dice Gracias Gracias Saluditos Viva México Que viva Me saluda Soy de Argentina De Buenos Aires Gonzalo Barrera Saludos Para Buenos Aires Ahí está la ¿Dónde tienen a Don Santos? Está en la casita Son bellas las hipotas Dice Don Rigo Están sudando chicas Dice Sí Agarramos calor Y ya no está haciendo norte Aquí Tres bombones Y un camino Hola soy nueva suscriptora Y las amo mucho Cada fin de semana Voy a venir a verlas Gracias Saluditos Hola soy nueva Soy Ander Bienvenida Un aplauso Bienvenida Chica ¿Por qué no me leen los mensajes? Nalo Amaya Como hemos visto Saluditos ¿Qué hora son allá? Son las 6 y 8 Saludos desde México Saluditos Saludos a los del Salvador Es mi país Saluditos ¿Qué horas son allá? Hola Wendy mi amor Hola Saludos desde México Saluditos Hola Dios te bendiga Saluditos Sergio es soltero Desde Colombia Saludos Saluditos Adalberto enamorado Hola María Dice Hola Yo también soy salvadoreño María Guillén Hola 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 Las gemelas Hola ¿De adónde? Saludos y potas Y bendiciones Saluditos Dice las tres mosqueteras Solo le falta el sombrero Hola chicas ¿De dónde son? Del Salvador Intento número 13 Que le manden un saludito A Sara Rivera Por favor Saluditos a Sara Rivera Saluditos a Sara Rivera No le entiendo Lorenzo Castro Saluditos Saluditos Bendiciones Bendiciones Santiago Amaya Oscar Morán Saluditos Hola Marí Besitos Gracias Pueden decirme Si estás cerca Donde viven Un hotel Para visitarlas Por un mes Soy Jorge Juárez Si cerca Hay uno Si por ahí Se ven los rótulos Hola Saludos Desde Chile Linda Saluditos Saludos Desde Nueva York Saluditos Que viva La Zuncuya Que viva Que viva Nuestra Zuncuya Ya casi me voy Por un café Ahí las veo Mañana en los videos Que suba Gracias Gracias No No Es que la amarilla Es fiel Veo Aguitada Yensi Dice Don Rigo Mucho baile Vale que ha bailado Un saludito Para mi suegra Rosa Meltroso Saluditos Saluditos Rosa La de azul Tiene novio Yes Chismosa Donde está Viendo para los lados Hola Muchas gracias Por mandarme Un saludo Sarai Rivera Está muy feliz Fue un gustazo enorme Francisco Ramos Saludos Chicas Salvador Ellas son muy hermosas En especial Amarillas Saludos Desde California Del sur Estados Unidos Saluditos ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay Con un bailecito Benjamín Hola ¿Pueden decir Paulito Un clavito? Paulito Paulito Cablón Pablito Clavito Saluditos Saluditos Peor Pablito Clavito 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 Paulito Más allá Atrás de ese volado Blanco Buenas tardes Pablito Clavito En la cabeza Hay un calvito ¿Quién dice? Allá abajo Vigieron Tres tristes Tigres Que me dan Tres tristes Trastros ¿Dónde está la cruz? Yo vivo en Honduras Jesenia López Yo vivo en Honduras Bravo, bravo Honduras Se mira triste María ¿Me puede decir Que tiene? Hambre Sueño Hola hermosas Un saludo Desde Las Vegas Nevada Saluditos Saludos ¿De qué país son? Dice El Salvador Chicas Son las tres Solteras Sí Bueno Yo creo que ya Vamos a ir finalizando Porque Los vamos a despedir Con un baile Y se llegó La hora De ir finalizando Porque Ya se está Oscureciendo Un poco oscureciendo Y este Nos toca bajar Para abajo Y entonces No podemos bajar Muy oscuro Porque peligrosos Son gradas Peligrosas O sea Es muy empinado Y peligroso No volvamos A aparecerlos aquí Porque tenemos que bajar Con la luz del día Está muy empinado Me gusta Wendy Saluditos ¿Estás soltera? Ay María Está bien Si pega unos planos Pero en la casa Los vamos a arreglar Dice Francisco Reyes Me mandan un saludo Saluditos Bueno Antes de Antes de finalizar Con un bailecito Les queremos agradecer A todas las personas Primeramente Disculparnos allí Por si Algunos comentarios No alcanzamos a leernos O por cualquier error Se nos pasan O algo Este Les pedimos disculpas allí Pero gracias A todas las personas Que Nos vinieron a apoyar En esta hermosa tarde Les deseamos Un feliz comienzo De semana Que se la pasen Muy bien Todos Y nos vemos El próximo fin El próximo fin De semana Saluditos para todos Bendiciones Gracias a todos Y saludos Es también Es especial Para todos Y también Para especial A la baby Nos está viendo Y allí Para su querido Esposo Saluditos Baby Hermosa Saludos Música Música DJ Música 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 ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos!